Sublime, elegante, bien plantado, no arrogante Camino por las trochas de la vida incansable A cada paso que doy, solo le agradezco a Dios Pues sé bien de dónde vengo y aprendí pa' dónde voy Soy un caballo, un caballero, un guerrero Así critiquen si estoy pobre o malgasto mi dinero Soy un caballo, eso me dijo mi abuelo Que desde que estaba pequeño siempre obtengo lo que quiero Soy un caballo, un caballero, un guerrero Así critiquen si estoy pobre o malgasto mi dinero Soy un caballo, eso me dijo mi abuelo Que desde que estaba pequeño siempre obtengo lo que quiero Pablo Fernández, que chimba Worldwide Connection, P.F. Andy Vásquez, Mr. B.F. Suéltala, siempre seguro al andar Nunca de espaldas hablo de los demás A quien le tenga su guardado en la cara celosos tengo nada más Tengo claro mi destino, el mal terreno, piso fino Soy real yo con los míos como somos los barrios Soy un caballo, un caballero, un guerrero Así critiquen si estoy pobre o malgasto mi dinero Soy un caballo, eso me dijo mi abuelo Que desde que estaba pequeño siempre obtengo lo que quiero Soy un caballo, un caballero, un guerrero Así critiquen si estoy pobre o malgasto mi dinero Soy un caballo, eso me dijo mi abuelo Que desde que estaba pequeño siempre obtengo lo que quiero Sublime, elegante, bien plantado, no arrogante Camino por las trochas de la vida incansable A cada paso que doy, solo le agradezco a Dios Amén, pues sé bien de donde vengo y aprendí pa' donde voy ¡Vuimos!